Pobrecitos, mis seres queridos, cuánto los quiero Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino bueno, mi vida de tener Sé que sólo así luchando triunfaré Sé que sólo así luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino bueno, mi vida de tener Sé que sólo así luchando triunfaré Sé que sólo así luchando triunfaré Y es mi vida tan dura para esta pobreza Te LDF No te quien te centres Pertright No teches Tenga t knocked Uno de números Tengo una Tengo una Tengo un Tengo un